Bueno, continuamos este primero de mayo de 2024, después de las marchas multitoriales en la ciudad de Cali. Contándole paso a paso cómo está este tanque de acelerador y la quebrada de Guarrús. Ya llegamos al tanque, totalmente empatado, los residuos están pasando directamente al río Calle Oralejo, debido a que las rejillas están taponadas. No llovió ayer, no llovió hoy, pero el tanque está rebosado, está taponado. Y así está pues este escenario de la quebrada de Guarrús y su tanque de acelerador hoy. Miércoles primero de mayo de 2024, día festivo en Colombia. Ahí están pues estos, ya en la tarde, en la mañana no estaban estos fueguitos. Hoy es festivo y como de costumbre, contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades de este tanque de acelerador y obviamente el río Calle Oralejo que está al fondo. Pueden ser festivos, pueden ser fines de semana, pueden ser días normales. Nosotros siempre estamos haciendo este informe de este canal de aguas de la quebrada de Guarrús, el tanque de acelerador y el río Caño Oralejo. En la mañana obviamente no estaban todos estos fueguitos, pero ya los niños comienzan a llegar al parque estas horas de la tarde. Una temperatura de 26 grados centígrados, con tendencia a la baja. Este es el tanque de acelerador de la quebrada. ¡Que bobo!